Hola a todos chicos, soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Rome Universalis by Victis Y bueno, pues hoy estamos principalmente en uno de los primeros títulos de Paradox Y bueno, como podéis observar, la música es realmente brutal A mí es una de las cosas que más me gustan, principalmente Bueno, es un juego que ya tiene sus años y la verdad es que es bastante... Sí, yo diría que bastante complicado Por otra parte tenemos que, nada, simplemente podemos jugar con una serie de facciones bastante interesantes Como veis, bueno, pues por ejemplo son el Imperio Solebúcida, Armenia, Ponto en este caso, Macedonia, La Liga Akea o Esparta Por ejemplo, nosotros vamos a poner a Esparta, que además últimamente estoy muy 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 guay con el tema de Esparta y tal Y bueno, lo primero que tenemos aquí es la Liga Akea Bueno, nosotros ahora tenemos a varios espartanos y bueno, pues en teoría se podría... Bueno, podríamos crear nuevas unidades, por ejemplo Y bueno, ya veis, es un Universalis bastante primigenio en este aspecto, bastante arcaico Pero bueno, como veis, la verdad es que me parece súper interesante Sobre todo porque, bueno, veis que, bueno, no es, digamos, es el año 474 antes de Cristo Y bueno, pues luego realmente me parece que podías jugar una campaña tanto en esta época como luego más tarde En lo que sería la Liga, bueno, la Liga, la Segunda Guerra Púnica Y bueno, pues aquí lo que tenemos son una serie, por ejemplo, de edificios que nosotros podemos construir Tenemos el Manpower, que esto ya es del Ejército Feiron también, o sea que no hay problema Bueno, lo que sería la Tiranía, la Infamia y bueno, pues la Estabilidad del Reino Cosa que también era a destacar en este Europe Universalis IV Vale Y bueno, pues nosotros actualmente tampoco tenemos mucho dinero Vale, muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a esperar Ahí estamos Vale, perfecto A ver Mira, aquí ya empiezan a verse las guerras Mi Basileus A ver Y bueno, pues como veis, nosotros tenemos unos ingresos de 0,9 La verdad es que es bastante triste esto, un poquito, ¿sabes? Pero bueno Y bueno, vamos a intentar a ver si podemos declarar la guerra Y bueno No sé si os habéis dado cuenta De que ahora mismo nosotros estamos Atacando a los aqueos Tenemos además a Argos Bueno, a la zona de Argos Que estaría Bueno, pues Lo que sería A ver Bueno, tienen aquí Espérate un segundo Bueno, los eventos como veis son iguales Y nada, simplemente os quería mostrar un poco este juego Porque me ha parecido súper guay El hecho de De poder, digamos Tener Bueno, pues Lo que sería poder jugar con Con lo que serían este tipo de De facciones Y la verdad es que me ha molado mucho Aunque sí que sabía que hay un mod en el Hay un mod en este juego ¿Cómo se llama? En el Europa Universalist 4 Bueno, hemos perdido La zona de Esparta Que actualmente Bueno, pues Nosotros estamos Perdiendo Y bueno Ya no podemos hacer nada Como veis esto ha sido una gilipollez Pero bueno Era por ponernos un poco En situación Nada Simplemente Tenemos Pues el gobierno Por ejemplo Que tenemos a los diferentes mandatarios Tenemos las tecnologías Que se están desarrollando Los militares ¿Vale? Y el dinero que le puedes meter a la flota Y a esto Luego la religión ¿Vale? Que por ejemplo Pues hay diferentes cultos A diferentes dioses Y bueno Nosotros lo que vamos a hacer Es Vamos a ir a Digamos a este Al juego ¿Vale? Y bueno Pues nosotros podemos jugar Las guerras pírricas En este caso Aquí ya podemos jugar La segunda guerra púnica O podemos jugar la primera ¿Vale? En la cual Bueno Pues por ejemplo Nosotros aquí tenemos Siracusa Luego tenemos Prácticamente El A ver Un segundo Perdonarme Tenemos En el año 723 O sea ya con el imperio Tenemos los rebeldes romanos Con el triunvirato Tenemos los judíos Y Tenemos O sea los judíos Sí bueno Judea Tenemos Apartia Y bueno Pues ya es una época En la que hay una serie de imperios Pues eso Que están Dando bastante Por saco Y bueno Pues en este caso La verdad es que Me pareció súper interesante esto Y por ejemplo Nosotros aquí podemos jugar Con los cántabros Los vascones Y los astures La verdad Es un juego Que a mi me interesa mucho Y que me parece guay Bastante guay De hecho Bueno Luego por ejemplo Aquí nosotros podemos jugar Con los arvernos Por ejemplo Que son estos de aquí Y bueno Pues nosotros tenemos Pues por ejemplo Ya os digo Una serie de facciones Bastante interesantes Que bueno Pues son bastante guays Y la verdad es que En este aspecto Mola un montón Entonces Lo dicho Nada Simplemente era enseñaros Un poco el juego Por ejemplo Vamos a jugar con los arvernos Para que veáis un poco Como las tropas Obviamente los gráficos Dejan bastante que desear Pero es que también Tenéis que tener en cuenta Que bueno Pues serían Simplemente sería Bueno Pues un poco Como decirlo Sería Vamos Es un juego Bastante más Vale Es un juego Bastante Bastante antiguo Así que bueno Como veis Pues nada Simplemente Tiene bastante relación Con el Europa Universalis 4 Aunque Bueno Siempre Siempre por supuesto Salvando las distancias Y bueno Luego nosotros Por ejemplo Aquí Que Vamos a seguir Un poquito Tenemos a estos Con su líder de facción Ofrecer alianza Proclamar garantía Vale Mirad aquí Vamos a bajar esto Un poco A ver Y a subirlo Y vais a ver Un poco Las batallas Vale Bueno Aquí Trato dios En guerra La verdad Y en este aspecto Me parece un poco Bastante Bastante A ver Perfecto Y bueno Como veis aquí Nosotros tenemos Algunas tropas Pero vamos Por ejemplo Ya os digo Que es un juego Bastante sencillo Y que No está Nada mal Lo único Que bueno Es un juego Antiguo Y por supuesto Pues lo he dicho Mirad aquí Por ejemplo Nosotros tenemos Nosotros tenemos Una serie de eventos Y mirad Por ejemplo Aquí en teoría Vamos a entrar en guerra Mirad aquí Por ejemplo Nosotros estamos perdiendo De hecho Si Nosotros estamos perdiendo Y nada Pues simplemente Sería eso Yo diría que La verdad Es interesante El juego Pero El objetivo De este vídeo Era simplemente Mostraros El Europa Universalis En sus formas Más primigenias Entonces lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que le deis Un buen like Y sobre todo A ver si me podéis decir Cuál es el mod este De Roma En el Europa Universalis 4 Y si necesitas Mods O sea Mods DLCs Porque me gustaría Jugar alguna partidilla Espero que os haya gustado Darle un buen like Y adiós Y adiós